MAPA ESTRATÉGICO DE ÉXITO Nosotros en Digneos siempre recomendamos utilizar una tecnología que se llama de espacio abierto, es decir, que siempre yo tenga a la vista toda la información necesaria para poder tomar mis decisiones de manera inmediata. Y esto lo logramos a través de un MAPA ESTRATÉGICO DE ÉXITO. La planeación estratégica, por tanto, no debe de estar en presentaciones en PowerPoint, en el servidor, o en presentaciones en las diferentes computadoras de cada quien, o en carpetas nada más. Sino la planeación estratégica, dentro de lo posible, debe de estar a la vista. Toda aquella información, obviamente que no sea confidencial, pero a la vista de las personas. De tal manera que cualquier persona puede observar la planeación estratégica y de inmediato saber si la decisión que está a punto de tomar, ¿qué es la mejor o no la es? Bueno, para esto te vamos a recomendar cuatro factores claves en el MAPA ESTRATÉGICO DE ÉXITO. El primero tiene que ver con la plataforma ardiente. Y respóndeme, ¿a ti te gustaría estar arriba de una plataforma ardiente? No, ¿verdad? Bueno, por eso le llamamos plataforma ardiente. Porque a nadie le gustaría estar arriba de eso. ¿Y cómo se compone la plataforma ardiente? Pregúntale, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de tu organización? ¿Cuáles son aquellas frustraciones que más has tenido durante los últimos años o en este año? ¿Cuáles son los objetivos no alcanzados? Pregúntate, ¿qué es lo que no quieres que vuelva a suceder? Y esa es la plataforma ardiente. Luego con eso vamos a pasar a lo siguiente, que es los éxitos del pasado. Y seguramente vas a tener muchos éxitos en el pasado. De hecho, no todo es plataforma ardiente, no todo está así de negro o rojo, ¿verdad? Pero lo interesante es identificar lo negro o lo que no quieres volver a estar jamás. Y además reconocer aquello que sí has logrado hacer. Y eso lo llamamos éxitos del pasado. Es decir, es aquello que te alienta, que te empuja. Pero ojo, muchas personas caen en el error de decir, ah, pues este, pintamos las oficinas, es un éxito porque nunca las habíamos pintado. O bien, capacitamos a más de 300 gentes, es muy buen éxito porque nunca lo habíamos hecho. Pero en realidad, pregúntate, ¿cuánto ganaron tus clientes de eso? O bien, ¿cuánto ganaste tú de esos éxitos? Entonces, la recomendación que nosotros te damos es, enfócate en los éxitos que te han hecho ganar más. ¿Por qué? Porque si no, tú probablemente te puedes enfrentar a aquellos éxitos que nada más son buenas cosas que pudiste haber hecho. Buenas ideas, tal vez, pero que no repercutieron en algo positivo. Bien, el tercer factor es tender un puente, crear un puente e identificar cuál es la tierra prometida. Es decir, en la entrega pasada, Ana habló de esa visión en base a los cuatro niveles de Kaplan. Bueno, pues esa es la tierra prometida, hacia dónde tu organización quiere llegar y en cuánto tiempo quiere llegar. Y entonces sí, teniendo el reconocimiento del pasado y teniendo la tierra prometida, entonces vamos a hacer ahora el plan estratégico de este año. Con esto quiero decirte las acciones necesarias para llegar de donde estabas hacia donde quieres estar. Cada una de las acciones y además colócale indicadores clave para que sepas si es que estás avanzando o no estás avanzando en lograr cada una de esas acciones. ¿Vale? Entonces, vas a encontrar un resumen al final de esta edición que te va a ayudar a identificar claramente tu mapa estratégico de éxito. Adelante. 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 Gracias.